Muy bien mis goutubers, continuamos con más de Kumo de Sugani. El interlugio anterior estuvo bastante interesante, vimos exactamente el motivo por el cual tanto Kunihiko, bastante interesante el Nick, y Asaka odian tanto a Merasophis. Vemos que Merasophis terminó arrasando la aldea en la cual estos jóvenes vivían, y evidentemente esto es algo que para ellos fue significativo. Por ello, en un futuro, justamente en los eventos que vimos en la versión animada, ellos directamente apenas ven a Merasophis, se lanzan al combate en contra de él. Este es simplemente el inicio de una gran cadena de odio que tienen estos jóvenes hacia Meramera. Bueno, continuamos con un poco más de la trama, espero disfruten del resumen, de ser así recuerden apoyarnos con su like y comentario, y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 10. Interludio 5. Asake y Kuniko. Mi nombre es Asake Kusitani. También me dieron un nombre en este mundo, pero tengo la vaga sensación de que nunca más me llamarán por ese nombre. Las únicas personas que me llamaron eran las personas de nuestro clan. Mi compañera de reencarnación Kunihiko Tegahue y yo nos llamamos por nuestros nombres originales, después de todo. Y ahora que todos en el clan excepto Kunihiko y yo estamos muertos, estoy seguro de que no volveré a escuchar ese otro nombre. Por alguna razón, nos reencarnamos. Realmente no entiendo por qué. Kunihiko me dice que esta reencarnación isekai era un género popular de novelas ligeras y esas cosas, pero cuando realmente lo experimenté por mí mismo, pensé que solo estaba teniendo un mal sueño. Pero fue real, me desperté un día como un bebé en un mundo desconocido. Es imposible describir con precisión la angustia y la confusión que sentí en ese entonces. Y cuando me di cuenta de que Kunihiko estaba allí y había sido testigo de cada momento en el que lloraba, bueno, casi muero de vergüenza. Aún así, era un inmenso consuelo tener cerca a un amigo en la misma situación. Kunihiko y yo renacimos en un clan de bandidos. Con reminiscencias de los nómadas mongoles, vivían en tiendas de campaña, vagando por fronteras entre humanos y demonios en busca de presas. Atacaron a los demonios que encontraron, robaron todas sus pertenencias e informaron de la muerte a su imperio para recibir el pago. Un extraño tipo de bandidaje legal. Quería salir de ese lugar lo más rápido posible y vivir una vida normal. Kunihiko siempre quiso emprender una aventura, pero yo solo quería la normalidad. Anhelaba encontrar un lugar seguro para asentarme en paz. Pero nunca imaginé que así sería como dejaríamos el clan. De o una, sí. Más adelante, aparece una ciudad. Nuestro clan fue masacrado, pero afortunadamente los carruajes y los caballos quedaron intactos. Entonces, después de cavar tumbas y enterrar al resto de nuestro clan, empacamos todo el equipaje que pudimos en un carruaje y partimos hacia la ciudad más cercana. No tenía sentido quedarse allí por más tiempo. Cuando llegamos a las puertas del pueblo, explicamos la situación al guardia. El guardia parece perturbado, pero nos deja entrar al pueblo sin pagar la entrada habitual y nos recomienda visitar la iglesia. Una iglesia. No sé qué vamos a hacer a continuación, pero supongo que deberíamos ir allí por ahora. ¿Te diriges a una solicitud? Gotou. Sí. Mientras nuestro carruaje avanza por la carretera, veo a dos hombres conversando cerca. Kuniko también los está mirando. ¿Eh? Ah. Espera. Kuniko de repente salta del carruaje. Luego corre hacia uno de los hombres y lo agarra del brazo. ¿Un? ¿Qué quieres, mocoso? Gotou. Una katana. Kuniko grita. Eres uno de nosotros. Eh. Gotou. ¿Una katana? Mirando más de cerca, veo que el hombre llamado Gotou tiene una espada parecida a una katana en su cintura. Entonces finalmente me doy cuenta de a qué se refiere Kuniko. Su nombre es Gotou y tiene una katana. ¿También podría ser japonés? Ciertamente no parece japonés, pero, de nuevo. Nuevo. Nosotros tampoco. Tal vez sea una reencarnación como nosotros. Uh, ¿de qué estás hablando, chico? Pero esa débil esperanza se desvanece rápidamente. El señor Gotou parece genuinamente confundido. Kuniko intenta hablarle con palabras japonesas mezcladas, pero sigue sin reaccionar. Por favor, hazme tu aprendiz. Pero a pesar de que sabemos que no es japonés, Kuniko todavía parece estar muy convencido de este encuentro. ¿Por qué le pediría a un completo extraño que lo convirtiera en su aprendiz? Yarem, espera un segundo. ¿Qué se supone que debo hacer aquí, eh? Debo ocuparme de una solicitud ahora, ya sabes. Uh, ¿qué debo hacer? Gotou parece sinceramente desconcertado, pero no parece que nos vaya a dar la espalda. De alguna manera, eso hace que la presa que contiene todos mis sentimientos se rompa, y de repente empiezo a llorar. Eh. Uh, espera. No llores, niña. Está bien, ves. La amabilidad del señor Gotou mientras se acerca para consolarme a pesar de su confusión tiene un profundo efecto en mí. Todo nuestro clan fue asesinado repentinamente, por razones desconocidas. No sabíamos qué hacer a continuación, así que vinimos a esta ciudad, pero, por supuesto, no teníamos a dónde ir. En el momento en que el señor Gotou nos mostró amabilidad, sentí por primera vez que aún podía continuar. Este es un mundo cruel, sin duda, pero tal vez no sea una pérdida total después de todo. No puedo pensar en nada de eso ahora mismo. Solo quiero llorar de nuevo. Estoy segura de que viviré para lamentar este momento embarazoso, pero ahora mismo no puedo hacer que me importe. Al final, el guardia escucha la conmoción y trae a alguien de la iglesia. El clero acepta cuidarnos por un tiempo. Estoy muy agradecida. Me voy a hacer más fuerte, UG. Ese tipo merasofís debe haber sido un demonio, ¿verdad? Me volveré lo suficientemente fuerte como para vencerlo algún día. Lo juro. UG. No sé si eso es realmente posible, y lo único que quiero es vivir en paz sin preocuparme por todo eso. Pero aún más fuerte es mi deseo de no separarme de Kuniko. Así que lo que sea que decida hacer, lo seguiré. Pero por ahora, solo quiero llorar como la niña que parezco ser. Ok, mis gustos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Una historia bastante corta, pero que nos muestra exactamente lo que es la perspectiva de Azaka sobre los acontecimientos que han tenido lugar recientemente. Ahora vemos quién fue el maestro de estos jóvenes y por qué llegaron a ser tan poderosos después de todo. Es un guerrero de clase A, un aventurero de clase A. La historia poco a poco se va colocando cada vez mejor. Si están disfrutando de ella y quieren ayudarnos, recuerden que con su like y comentario pueden hacerlo. Antes de despedirnos, un saludo y agradecimiento muy especial a Mario Oliva, Frankel Liminaya, Facundo Berti, Aaron López, Luis Ángel Moreno, Alejo 20, Bill Master, David J. Champi, también a Daniel Martínez, Jorge Iván Prada y Ariel Gómez. Muchas gracias chicos y chicas por ese increíble apoyo que nos han estado brindando a través de las membresías durante todos estos meses. Y así nada más que decir, nos vemos mis goutubers en el siguiente resumen. Hasta luego.